¿Cómo se tratan estas enfermedades, estas zoonosis? Cada tipo de enfermedad se trata de una forma diferente. Quizá la zoonosis más común que vemos aquí sean las tiñas. Los gatos y colénicos son muchas veces un portador de tiña, son asintomáticos, no tienen ningún problema. Y cuando estás en contacto con uno de estos animales con tiña y tu sistema inmune no está todo lo bien que debiera, parece tiña y alguna vez en cuando viene algún cliente que nos enseña unas ronzas que le han salido en la piel, nos dice que si ha sido el gato, decimos que efectivamente puede haber sido el gato, puede haber sido el conejo, pero lo que hacemos es mandarlo al médico a que sea el que le ponga el tratamiento. En general se tratan con una pomadita. Son tiñas que están adaptadas a dividir en un gato o en un conejo con su temperatura corporal son de 38 grados y medio. Al contrario de una persona que está en torno a unos 36, con lo cual no vive todo lo a gusto que debiera, con lo cual con un tratamiento tópico generalmente se suele controlar sin problemas. ¿Y cómo se previenen estas enfermedades? La prevención en un animal de compañía es prácticamente sencilla, porque la mayoría de problemas que nos pueden provocar con postoonosis son efectivamente parásticos. Si tenemos a los animales debidamente desparasizados alimentándose de un piezo o una alimentación controlada que no van comiendo cadáveres por el campo como hacía antes, es difícil que estén ellos contagiados, por lo cual si no tienen la enfermedad muy difícilmente no la van a contagiar. La rabia, es lo que decía antes, estamos libres de rabia, no hay rabia en España, pero si en activa tenemos al animal vacunado, pues en realidad se reduce al infinito. Otra zoonosis como tosoplasma, un gato que no cace, que se alimente de piezo, tampoco tiene prácticamente riesgo de padecerlo, salvo que lo hubieran contagiado de cachorritos. Se contagian ellos principalmente por la ingestión de ratones, ratas y pájaros. Las tiñas, un gato o un conejo, una vez que está viviendo en casa, si ha tenido lesiones, se tratan, y una vez se han tratado, tampoco tenemos por qué volver a tener muchos problemas. Entonces, a priori, con un tratamiento veterinario preventivo normal para la salud del animal, conseguimos un tratamiento para nosotros. Hay que tener especial cuidado cuando en casa vive una persona inmunosuprimida, un anciano o un bebé, pues las personas son mucho más sensibles a padecer patologías, con lo cual hay que tener un poquito más de cuidado con los animales, pero simplemente un poquito más de cuidado. Como recomendación final, quizá lo único que yo recomiende es simplemente tener un control sanitario del animal correcto. Con traerlo al veterinario, hacer caso en lo imprescindible como mínimo, tampoco hay que ser un insuficiente, posiblemente con lo imprescindible, podemos conseguir tener el animal controlado. Si el animal está controlado a nivel veterinario, si no sale a la calle, es solo que no debe hacerlo. Los riesgos de un contagio o una zoonosis son mínimos. Y en caso de que el animal padezca de un problema zoonósico, tampoco hay que alarmarse demasiado. Se trata, se cura y ya está. Y poco más. Se controla a los animales, vigilarlos y disfrutarlos. Muchas gracias.